Bonjour, con Francemanationline.com vamos a ver una nueva expresión. ¿Cómo traducir así que en francés? Así que en una expresión de manera lógica. Por ejemplo, estoy enfermo, así que no podré salir. Así que es la conclusión lógica de lo que hemos dicho antes. ¿Cómo traducirlo en francés? Bueno, una sola palabra. Ahora, decimos, así que si queremos traducir estoy enfermo, así que no podré salir, en francés, vamos a decir, je suis malade, donc, conclusion lógica, je ne pourré pas sortir. No podré salir, ok? Aquí se usa la palabra donc cuando queremos introducir algo lógico dependiendo de lo que estábamos diciendo antes. Je suis malade, donc, je ne pourré pas sortir. Donc se usa también varias expresiones en francés que no tienen nada que ver con el sentido, con el significado de así que. Por ejemplo, aquí, eh bien, dis donc. Cuando hablamos, en general, decimos solamente, eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc es para la sorpresa. Por ejemplo, estamos escuchando a alguien que nos informa de algo que no nos sabíamos y lo podemos decir, eh bien, dis donc, no lo sabía. Eh bien, dis donc. Ok? C'est fini. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada